En 1517 saldría una expedición española desde la isla de Cuba, su misión era con fin de exploración y en búsqueda de oro llegando a la península de Yucatán, pero sería un desastre ya que tendrían una batalla contra los mayas de la zona donde estos les dieron la primera gran derrota de la conquista, pero que llevó a que ocurriera este desastre y que consecuencias trajo, pues es lo que veremos a continuación. Antes de empezar te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para más videos, ahora sin nada más que decir comencemos. Desde la llegada de Colón en 1492 la corona de Castilla mandó más y más expediciones para la exploración de las nuevas tierras, en 1517 España mantenía controlado la isla de la española y la isla de Cuba que eran las más grandes, desde ahí saldrían más expediciones en búsqueda de nuevas tierras, ese año el español Francisco Hernández de Córdoba se le autorizó una expedición. Francisco Hernández de Córdoba era uno de los encomendados más ricos asentados en la isla de Cuba, fue nombrado por el gobernador de la isla Diego Velázquez, jefe de la expedición que debía de explorar los mares al occidente de Cuba y sus posibles islas o costas continentales. La expedición partió de Cuba en febrero de 1517 en dos navíos y un bergantín, tripulados por más de 100 hombres, el capitán de la expedición era Francisco Hernández de Córdoba y el piloto Antón de Aláminos. También iba Bernal Díaz del Castillo, personaje que participaría en la conquista de los mexicas, este es el mapa de la navegación durante la expedición de Francisco Hernández de Córdoba. Bernal Díaz del Castillo describe sobre los problemas que enfrentaron, menciona que siguieron dos días con sus noches de fuerte tormenta sin un Bernal tan fuertes como para poner en peligro a los barcos. Tras días de navegación, llegarían a la primera población de gran tamaño, avistada en América, con las primeras casas de cal y canto. Los españoles llamaron a esta primera ciudad, descubierta, el Gran Cairo, al igual que llamarían mezquitas a las pirámides y en general a cualquier centro religioso. La expedición de Córdoba había llegado a lo que hoy es la península de Yucatán en México, aunque en 1511 una expedición española había naufragado en las costas, todos ellos murieron. Pero dos españoles se quedaron a vivir por un tiempo con los mayas, Gonzalo Guerrero que es conocido como el padre del mestizaje, ya que se casaría con una maya nativa y tendría hijos. También estaba Jerónimo de Aguilar que en 1519 sería rescatado por Hernán Cortés participando en la conquista de los mexicas. Aunque ya habían llegado españoles a la península, lo cierto es que la expedición de Córdoba fue la primera en publicar sus descubrimientos para la corona española. Los navegantes adelantaron los dos barcos de menor calado para saber si podían llegar a tierra. Bernal Díaz del Castillo data el 4 de marzo de 1517 que tuvieron el primer encuentro con los mayas de Yucatán y que acudieron a sus barcos en 10 canoas grandes, tanto en remo como en vela. En este momento en que llegaron los españoles habían llegado a la zona maya de Chacán Putún del actual Campeche, subieron a las naves españolas y precisamente durante este contacto del 4 de marzo. Y aquí destaca un suceso curioso, sea historia o leyenda, es que los españoles habían preguntado a los mayas de la zona por el nombre de la tierra que acababan de llegar, pero no les entendieron. Por lo tanto traducieron, no entiendo lo que dices, estas son nuestras casas, por lo que pusieron a la tierra a la que habían llegado, Yucatán que quiere decir, no te entiendo. Al día siguiente, los mayas volvieron con más piraguas para trasladar a los españoles a tierra, estos contemplaron bastante alarmados, presintiendo que el desembarco podía ser peligroso. No obstante, bajaron a tierra, aunque con precaución salieron armados. Los temores de los españoles se confirmaron inmediatamente, ya que el cacique les tenía preparada una emboscada en cuanto pisaran tierra. Poco después, una multitud de mayas los atacaron, armados con lanzas, ondas, flechas y arcos, y con armaduras de algodón. Tras esto, se da la batalla de Catoche. Al momento del enfrentamiento, los mayas de Chacamputum se impresionaron por las espadas muy filosas y las armas de fuego de su enemigo. Aún así, consiguieron que los españoles volvieran a sus barcos, no sin sufrir los primeros heridos de la expedición. Durante la batalla, ocurrieron dos hechos de suma importancia. Uno fue el haber hecho prisionero a dos nativos, a los que una vez bautizados, se les llamó Julián y Melchor. Otra fue la curiosidad de Clérigo González, que había asaltado a tierra con los soldados. Se entretuvo en explorar y llevarse de una pirámide unos adorativos y piezas de valor de medio oro y cobre, que de todos modos serían suficientes para motivar a los españoles en seguir explorando. La expedición siguió su rumbo más al sur. Dos españoles murieron por las heridas en la primera batalla. Ahora empezaría otro problema, la falta de agua. Los depósitos de pipas y vasijas no eran de calidad y perdían agua, lo que provocó que hicieran desembarcos a tierra para buscar agua. La expedición llegó a tierra para llenar las pipas cerca del pueblo al que llamaron Lázaro. En lengua nativa se llamaba Campeche. Estaban aún en el territorio de los mayas de Chacamputún. Los españoles encontraron un pozo de cal y canto utilizado por los nativos para abastecerse de agua dulce y pudieron llenar sus pipas y vasijas. Los mayas llevaron a los españoles a su poblado. Los sacerdotes les hicieron ver que las muestras de amistad no continuarían. Convocaron a una gran cantidad de guerreros y mandaron a quemar unos carrizos secos, indicando a los españoles que si no se marchaban antes de que se extinguiera el fuego, los atacarían. Los hombres de Hernández de Córdoba decidieron retirarse a los barcos con sus pipas de agua y consiguieron hacerlo antes de que los nativos los atacaran. Tras esto, pudieron navegar unos 6 días y otros 4 fueron de tormenta, que de hecho estuvo a punto de hacerlos naufragar. Pasado este tiempo, el agua dulce se volvió a agotar por culpa del mal estado de los depósitos. Estando ya en una situación extrema, se detuvieron a recoger agua en un lugar llamado por Bernal, Chacamputún, y por su nombre actual de Chacamputún, donde discurre el río del mismo nombre. Casi todos los españoles desembarcan a la tierra, pero no se esperaban lo que estaba por suceder. Se vieron rodeados de cientos de mayas guerreros para combatir. Esta vez los españoles decidieron que no debían escapar, necesitaban el agua, así que decidieron luchar, iniciando así la batalla de Chacamputún. Pero nada más al empezar la batalla, ya habla Bernal Díaz del castillo de 80 españoles heridos por las flechas. Los españoles se enfrentaron cuerpo a cuerpo con sus armas y armaduras contra los mayas, pero de alguna manera, en esta ocasión, los ataques cuerpo a cuerpo de los mayas eran tan fuertes, más rápidos, dejándoles decenas de muertos a los españoles. A pesar de que al inicio, los arcabuses y las ballestas espantaban a los mayas, pero estos llegaron con más fuerza y en mayor número. Poco después, los guerreros mayas descubrieron quién era el líder de los españoles, ya que fueron a atacar principalmente a Francisco Hernández de Córdoba, que llegó a recibir 10 flechazos en su cuerpo. También dos hombres fueron hechos prisioneros y seguramente sacrificados después. De uno se sabe que se llamaba Alonso Boto, y el otro era llamado por Bernal Díaz del castillo como un portugués viejo. La batalla aún seguía y llegó un momento en que solo quedaba un soldado ileso. Decidieron entonces, como último recurso, romper el cerco, sin poder ocupar sus pipas de agua. Los sobrevivientes tuvieron que desplazarse a las bordas de las lanchas y nadando, pero al final fueron recogidos por el barco y puestos a salvo. Acabada la batalla que terminó con victoria de los mayas, los españoles lamentaron la pérdida de 50 hombres, el resto estaba herido, muchos de gravedad. Los españoles llamaron a este sitio, Costa de Mala Pelea, y así figuró en los mapas durante algún tiempo. Tras la pérdida de la mitad de la tripulación, tuvieron que incendiar el barco más pequeño, porque no podían llevarlo a falta de tripulación. Sin agua, empezaron a morir de deshidratación, aunque lograron llegar hasta la Florida, donde volvieron a desembarcar para buscar agua, pero fueron atacados, pero esta vez pudieron recoger el agua, volviendo a los barcos. Ya con agua, se dirigieron a La Habana, Cuba, con los dos navíos restantes. Lograron llegar, pero la expedición había sido un desastre. Francisco Hernández de Córdoba murió por las heridas, otros 11 hombres también murieron. Aunque la expedición fue desastrosa, esta solo alentó una segunda en 1518, la de Juan de Grijalva, donde llegó a enfrentarse contra los mayas, esta vez saliendo victorioso. Llegó a Tabasco, y este tuvo las primeras noticias de la ciudad de Tenochtitlán. Para 1519, saldría la expedición de Hernán Cortés, iniciándose la conquista de México de Tenochtitlán. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.